Hola amigos, bienvenidos a esta transmisión en vivo. Mi nombre es Janet Núñez, bienvenidos a Gaman Autos, concesionario autorizado de Toyota. Nos encontramos en Avenida Defensores del Morro 1470 o también en el Expo Motor en el Mall del Sur. El día de hoy vamos a presentar este vehículo Avya. Que es nuestro vehículo más vendido en el mercado. Contamos con motores de 1000 y 1200. Viene con una parrilla super deportiva, con faros alargados y cuenta también en algunas versiones con faros neblineros. Vamos a ver y encontrar lo que son los aros de aleación en esta versión. Contamos en dos versiones, modelo 1.0 y 1.2. Viene con líneas aerodinámicas que le permiten al vehículo optimizar el consumo de combustible. Ambos cuentan con lo que es el espejo del mismo color de la carrocería. En esta ocasión cuenta con las direccionales en los espejos. También si usted nos viene a visitar va a poder encontrar lo que es el logo para que pueda escanear la ficha técnica del vehículo y así poder conocer más de este hermoso vehículo. Contamos con todos nuestros vehículos desinfectados, lo que le va a permitir subir sin ningún problema. Síganme para poder mostrarles toda la parte posterior de nuestro Agia. Es super deportivo, viene con spoiler posterior, plumilla posterior y faros de gran volumen para que a una distancia puedan verlo sin ningún problema en carretera. Otra de las particularidades que tiene nuestro Agia es que tiene una amplia maletera la cual usted también puede ampliar la maletera, también lo va a poder hacer ya que tiene un gran espacio. Así podrá usted llevar mucho más cosas, de repente quiere hacer una pequeña mudanza y va a poder tener mucho más espacio. En la parte de aquí va a poder encontrar lo que es la llanta de repuesto de tamaño original con aro de fierro. Síganme para poder ver la parte interior que es super amplia. Nuestro vehículo, a pesar de que es un modelo compacto, es muy amplio. Va a poder encontrar lo que son los cinturones de tres puntos, barras de alta corrosión dentro del habitáculo, lo que le va a permitir mayor seguridad. Tiene incluso el anclaje Isofix para poder anclar la silla de su bebé. Síganme al interior. Usted va a poder encontrar en todas nuestras versiones las lunas eléctricas y cierre centralizado. Síganme para poderles mostrar el interior de nuestro Agia. Recuerden encontrarnos en Avenida Defensores del Morro, 1470 Chorrillos o en el Expo Motor en Mall del Sur. Mi nombre es Janet Núñez y me pueden ubicar en el 98-77-17-505. Recuerden que todos nuestros vehículos cuentan con cinco años o 150 mil kilómetros, lo que ocurra primero. Ahora, acá dentro del habitáculo vamos a encontrar todas nuestras versiones. Vienen con los espejos que son eléctricos. Y también en esta versión contamos con los espejos que son abatibles electrónicamente. En la parte del timón contamos con una dirección electroasistida, lo que nos va a permitir una mayor maniobra dentro de nuestra dirección. Y además cuenta con, bueno, en esta versión con sistema de audio en el timón. Contamos con la seguridad del airbag piloto y airbag copiloto. Así como también cuenta con una radio de 7 pulgadas Apple Carp. En esta oportunidad cuenta con el aire acondicionado digital, lo que le va a permitir graduar de acuerdo a lo que usted desea, ya sea 18 grados, 20 grados. También contamos con cajas automáticas en este caso, o caja mecánica de cinco velocidades. Cuenta con frenos ABS y EBD para mayor seguridad. Síganme para poder mostrarles parte del motor. En este caso es un motor 1.2 de 4 cilindros. Síganme para que pueda ver. Recuerden, mi nombre es Janet Núñez y mi teléfono es el 9877-17505. En la parte de aquí, en este motor, es un motor de cuatro cilindros con doble eje de levas. Y va a poder ahorrar bastante combustible, ya que tiene un sistema BBTI propio de Toyota, que le va a ayudar a optimizar el consumo de combustible. Así como también el motor es de formación programada. En caso de un siniestro, el motor cae hacia abajo y nada ingresa dentro del habitáculo. Recuerden que en este momento nosotros estamos recibiendo vehículos en parte de pago. Si usted tiene algún vehículo de cualquier marca, puede traerlo para poder nosotros cambiarlo y así darle un bono adicional a la compra de su vehículo. También contamos ahorita con una super promoción de 9,690. No se lo pierdan y recuerden, en Gaman Auto somos perseverancia frente a cualquier adversidad. Bye, bye.